Este habitante del desierto ha sido un enigma para la ciencia desde que se descubrió por primera vez. Se trata de una criatura que parece sacada de una leyenda. Tiene dos ojos negros y brillantes y dos mandíbulas terroríficas que usa para desgarrar los alimentos. Las arañas camello pueden perseguir incluso a presas más grandes que ellas a velocidades de hasta 16 kilómetros por hora, que es lo más rápido que el humano promedio puede correr. Pero hay mucha confusión con la araña camello. A pesar de su nombre, en realidad no es una araña. De hecho, están más emparentadas con los escorpiones, pero aún así la araña camello no se parece a ningún otro invertebrado del mundo. Se separaron de sus primos artrópodos hace más de 200 millones de años, evolucionando a un orden distinto conocido como solífugos, que significa los que huyen del sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!